Hola, bienvenidos, buenas tardes, un gusto encontrarnos en un espacio diferente, para una charla diferente, hoy el tema que nos convoca son los límites, nada sencillo lo que estamos proponiendo, porque sabemos que a todos nos cuesta poner límites, a todos nos produce algunas cosas esto de tener que poner límites, y como sabemos que es importante trabajar sobre estos temas, les ofrecemos un espacio a las familias de nivel inicial y a las familias de primero y segundo grado de la primaria, para compartir sus inquietudes con la licenciada Agustina Jubelian, es licenciada en psicología, y siempre nos acompaña, nos orienta, nos asesora en los temas difíciles de abordar, y uno de esos temas son los límites. Así que bienvenida Agustina a este espacio, en este espacio más o menos nos vamos a manejar como hacemos habitualmente en las reuniones con la familia, en este caso está Gabriela Marra y Liliana Alfonso, todos las conocen a ambas, van a estar manejando el chat, van a ir viendo qué preguntas hay, qué inquietudes surgen, en la medida que Agustina va hablando, a lo mejor ustedes tienen algo para preguntar, para comentar, Gabriela y Liliana van a ir siguiendo ese chat y van a poder participar, van a poder comentar las preguntas que ustedes tengan, por eso tenemos a todos silenciados para que los ruidos externos no nos invadan y nos interrumpan y nos corten la concentración en el tema. La charla la estamos grabando, después la vamos a tener en el canal de YouTube del colegio, así que la vamos a poder volver a escuchar, y ustedes también van a poder comentarla con otras familias para que también tengan la posibilidad de escucharla. Bueno, muchas gracias Graciela, gracias a todo el equipo de conducción del colegio por la convocatoria, la realidad cuando me convocaron para dar esta charla, es verdad que es un tema que es difícil, es un tema en donde siempre se habla de los límites y de la importancia de poner límites, y que todos tenemos que poner límites, pero muchas veces no sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de límites. Quiero agradecer primero a las familias también la colaboración, cuando desde el colegio salieron algunas cuestiones, algunas preguntas, para ver a qué nos referimos cuando hablamos de límites, para ver si estamos en lo acertado, y la realidad es que muchas familias están en lo acertado. Muchas veces sabemos lo que es poner un límite, pero muchas veces no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo ejecutarlo, y muchas veces ponemos un límite cuando estamos en una situación de desborde, de enojo, y todo lo que venimos construyendo se nos disuelve. Me gustaría primero hacer como una breve introducción acerca del tipo de padres y madres que fueron, que en algún momento, y los padres que somos hoy, antes prevalecía lo que era el modelo autoritario, antes de los años 50, en donde no había posibilidad de intercambio de opinión con un hijo, en donde mamá y papá decían lo que había que hacer, y se tenía que cumplir de tal manera que no había opción. Ese modelo autoritario, en donde la única palabra era la aceptada de mamá y papá, generó chicos reprimidos, inhibidos, y con mucho bloqueo emocional. Entonces aparece después la contracara, que son los padres permisivos. Que uno ve a estos padres permisivos como padres que, por miedo a poner un límite, dejan que el hijo, la hija, lo que quieran, por miedo a frustrarlos, o a generarles enojo, dejan que sean libres, y en eso se instaló mucho el movimiento hippie, en esa época, era, bueno, yo te dejo hacer, sos libre, pero esto también se vio que lo que aparecían eran hijos desamparados, hijos que no tenían la contención de los padres, y hoy en día se habla de un padre ideal, entre comillas diría yo, porque no existe el padre ideal, porque a medida que los hijos crecen, ese ideal de padres que tienen se van cayendo, pero hablamos de padre ideal cuando juntamos estos dos modelos, y sacamos lo mejor de estos dos modelos, de lo que es el modelo autoritario, y el modelo permisivo, del padre permisivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el padre permisivo, lo que uno puede tomar, es esto de ponerse en el lugar del hijo, de escucharlo, comprendo y empatizo lo que le pasa, que eso me parece que es súper importante, que los papás no nos tenemos que olvidar, que en su momento fuimos chicos, y que es súper súper importante que nos podamos poner en el lugar de nuestros hijos, y saber que frente a un límite, o frente a algo que nosotros le estamos diciendo, los podemos entender y comprender, pero por otro lado, también agarro lo mejor de los padres autoritarios, que es esto, pongo un límite con firmeza, y que ese límite a mí me va a ayudar para criar un hijo sano, seguro, y que tenga la posibilidad de equivocarse, y de fracasar, porque poner un límite no implica protegerlo, cuidarlo, y que no sufra, también va a sufrir, pero darle las herramientas necesarias para que él crezca lo más sanamente y fuerte posible, y pueda enfrentar las situaciones. Cuando del colegio hicieron la pregunta a qué nos referimos cuando hablamos de límites, muchos pusieron, voy a ir leyendo algunas de las respuestas, limitar conductas no aceptadas socialmente, explicar qué comportamiento se permite y cuál no, marco de conducta que debemos poner a nuestros hijos, a lo que está mal, todo tiene un límite, y límites positivos y con amor para guiar la conducta de nuestros hijos. Es cierto, los límites son normas que tenemos que cumplir, que a nosotros nos regulan, dentro de una sociedad hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Me gustaría dividir en niños menores de 5 años y niños mayores a 5 años. ¿Por qué hago esta división? Porque los nenes chiquitos no tienen instalado lo que es la conciencia moral todavía, no tienen un yo suficientemente fuerte. Entonces, cuando yo quiero poner un límite a un niño pequeño, obviamente, si yo estoy con el celular y le digo a mi hijo Milo, anda a bañarte, Milo, dale hijo, yo me tengo que ocupar con el cuerpo, esto significa, voy, lo voy a buscar, obviamente que a él no le va a gustar nada dejar de jugar para que yo lo lleve a bañar, pero como decía antes del tipo de padre ideal, lo que tengo que hacer es poner palabra. Yo le digo Milo, yo sé que no te querés bañar, sé que estás jugando, sé que le estás pasando bien, pero bueno, es momento de bañarnos. Ustedes no saben el cambio que se genera cuando una mamá o un papá se pueden poner en el lugar del hijo. El hijo comprende esa empatía, es tan importante que seamos empáticos con nuestros hijos, es hacer ese esfuerzo de decir, yo sé que estás divertido, estás pasando bien, mirando la tele, pero bueno, es momento de bañarnos. Poder marcarles que hay situaciones, que hay tiempos, que hay rutinas, y que ellos sepan que nosotros los acompañamos sin enojarnos. Si yo estoy con el celular, Milo, anda a bañarte, dale hijo, mi hijo no me va a dar bola. Si yo le digo una vez, dos veces, tres veces, me voy a enojar yo, porque él no me está haciendo caso, porque él necesita de este acompañamiento del cuerpo. Por ahí con nenes más grandes no nos pasa eso, pero tampoco nos van a dar caso rápidamente, y tenemos que buscar alguna otra estrategia. Yo tengo que prestar palabra. Vuelvo a decir esto, porque me parece súper importante. Ellos se sienten escuchados y bajan la resistencia. Si uno repite la orden varias veces, lo que va a generar de nuevo, y lo repito, es enojo de nuestra parte. Y después terminamos por ahí diciendo cualquier cosa, o agarrando a nuestro hijo, y ellos saben que nosotros vamos a reaccionar cuando levantemos el tono de voz, y ahí a ellos nos les va a quedar otra. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es evitar llegar a ese punto de enojo. Pero para eso necesitamos nuestro compromiso, de nuestro cuerpo. Y en chicos mayores de cinco años, hay mayor conciencia, hay un registro del yo, hay conciencia moral. Entonces, lo que propongo que hagamos es, establezco una pauta, por ejemplo, a las siete de la tarde te vas a bañar. Aviso de la consecuencia, que por ejemplo, mi hijo no se quiere bañar, aviso la consecuencia, y en caso de que esa consecuencia, que la situación no la ejecute, cumple la consecuencia. Yo no estoy hablando de castigo, que se diferencia de consecuencia, y ahora vamos a ver por qué, porque me parece importante diferenciarlo, porque muchas veces los padres, madres, decimos te voy a castigar, pero el castigo termina siendo una situación en donde nos ponemos mal nosotros, se ponen mal ellos, muchas veces no tiene relación con el hecho en sí. En cambio, una consecuencia lógica y natural, voy a dar un ejemplo, yo me como toda la comida en la heladera, tengo que ir al supermercado a comprar, eso es una consecuencia porque quedé sin comida en la heladera. Es como algo que tiene relación con el hecho. Si yo, por ejemplo, reto a mi hijo porque no se quiso bañar, se lo dije diez veces, le avisé, hijo, si no te bañás, te voy a pagar la tele. Esa es una consecuencia. Se lo digo una vez, se lo digo dos veces, se lo digo tres veces. Yo tengo que cumplir con esa consecuencia, pero no le voy a decir, hijo, si no te bañás, la semana que viene no vas a la fiesta de Halloween. El otro día una amiga me dice, mira, le dije a mi hija que si no comía la cena no iba a la fiesta de Halloween. Y yo le digo, ¿cuándo es la fiesta de Halloween? Me dice, en tres días. Vos te vas a acordar que no va a ir a la fiesta de Halloween. La vas a dejar si la fiesta de Halloween no. Entonces ponele una consecuencia. Que ella entienda que lo que hizo tiene una consecuencia. Y que se concreta en ese momento. Muchas veces nos cuesta entender esto y por ahí nos enojamos y nos remontamos a situaciones pasadas. Esto pasa muchas veces cuando uno pone un castigo, ¿no? Porque llega a tal punto de colapso y de enojo que termina trayendo situaciones de la prehistoria y termina generando enojo en uno, enojo en el hijo. Y esto hace que el hijo se sienta mal, se sienta frustrado, se sienta enojado con nosotros. Entonces, establecer una consecuencia, un hecho que el hijo no cumplió, no concretó, hace que el hijo pueda tomar conciencia más fácil de eso. No sé si se entiende. Por ejemplo, están en la mesa los dos hermanos, Lucas y Juan. Lucas está molestando a Juan. Yo le digo, Lucas, si seguís molestando a Juan, te vas a levantar de la mesa. Ahí le aviso que si sigue molestando se va a levantar de la mesa. Lo que hago es, si sigue molestando, lo levanto de la mesa. Volvés una vez que te des cuenta que estuviste molestando a tu hermano. Va a volver, no va a volver, pero la situación la voy a cortar. No es necesario levantar el terno de vos, no es necesario repetírselo diez veces. Hay muchos chicos que desafían constantemente el límite. Pero muchas veces ese desafío implica un llamado de atención. Los chicos que no se sienten mirados, no se sienten escuchados, tienden a llamar la atención de mamá y de papá, y muchas veces lo hacen entre comillas portándose mal. Porque saben que de esa manera van a tener la atención de mamá y de papá. Me parece que los límites nos ayudan a proteger a nuestros hijos, para que se sientan seguros, contenidos, sostenidos y confiados. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlos y enseñarles que el límite no es una prohibición, no es un castigo, sino que lo posibilita hacer otra cosa. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo de dos años está corriendo alrededor de la pileta, tengo dos opciones. Gritarle desde la otra punta y decirle, hijo, salí de ahí, hijo. Ir, lo contengo, lo acompaño en el cuerpo y le digo, yo sé que vos tenés ganas de correr, pero ¿por qué no corremos por otro lugar? Uno ahí está poniendo un límite. Es un límite de cuidado, es un límite de contención, es un límite que a él le va a permitir no lastimarse, no caerse, no ahogarse, porque a los dos años probablemente no sepa nadar solo. Y esto implica el cuerpo. Por ejemplo, mi hija chiquita no se quiere bañar, pero yo sé que es hora de bañarse. Por eso es importante también en los niños chiquitos, y en un poco más grandes también, establecer rutinas. Establecer una rutina que te diga, a ver, voy al colegio, vuelvo, tengo un rato de tele, voy a la plaza, me baño. Tenerlo anotado. Que sepan que hay horarios que cumplir. Por ahí, establecer acuerdos también es importante. Los viernes no me quiero bañar, porque el otro día no tengo cole. Bueno, son acuerdos. Y también le damos la autonomía a ellos y la seguridad de que pueden elegir algunas cosas. Si bien nosotros sabemos que los papás y las mamás somos los que decidimos, tenemos que darles lugar y la confianza de que ellos puedan elegir. Por ejemplo, sabemos que si viene mi hijo y me dice, mamá, quiero tomar un helado, mira, ahora no, son las 7. Ahí le estoy poniendo un límite. No podés tomar el helado, pero lo podés tomar después de comer. Con lo cual, yo establezco un límite, pero también doy la posibilidad de que lo haga. Cuando yo quiero. Sin generar enojo, dándole la seguridad de que él también va a recibir lo que quiere. Muchas veces nosotros, como adultos, frente a situaciones, cuando hoy hablábamos con las chicas antes de empezar la reunión, la charla, muchas veces llegamos colapsados, llegamos cansados. La pandemia también generó muchas situaciones de agotamiento, de estar colapsados, de estar todo el día en casa. Entonces también tener que poner límites, bueno, que hagan lo que quieran. Y muchas veces, cuando ponemos el límite, llegamos a situaciones extremas. Algunas de las herramientas que dije sirven para no llegar al extremo. A veces nos pasa que estamos en la calle, que nuestros hijos se enojan porque no queremos comprarles algo. Hay distintas técnicas y estrategias. Por ejemplo, estamos cenando y mi hijo se enoja y empieza a hacer un berrinche. Yo tengo la opción de mandarlo a él, a la habitación, a pensar, o de irme yo, de retirarme yo. Esta estrategia se llama time out, en donde son tiempos cortitos, ¿no? Es un minuto por edad, con lo cual una de cuatro años, cuatro minutos de pensar es un montón. Pero ¿qué nos permite esto? Salir de la situación. Porque si seguimos, genera una escalada en donde yo te grito, vos gritás, y es así una ida y vuelta, en donde los dos quieren tener la razón, porque tanto madres, padres e hijos siempre queremos tener la razón. Muchas veces también se puede usar la técnica de distracción. Estamos en la calle y mi hijo quiere un chupetín, quiere un caramelo. Entonces, bueno, me acerco, bajo a la altura de él, lo miro a los ojos, e intento distraerlo, contarle algún chiste, o marcarle algo en la calle que es pasando, para sacar el foco de distracción. Y después ponerle palabras. Yo sé que vos te enojaste porque querés el chupetín, pero mi mamá no te lo puede comprar. Pero si querés, podemos ir a casa a hacer otra cosa. Que el límite y la prohibición, entre comillas, de que hoy no se puede comprar algo porque por ahí salí sin plata, porque por ahí, a ver, estuviste pan de la panza. Pero te permito que hagamos otra cosa juntos. A los chicos les encanta cuando mamá, papá o los cuidadores les proponen hacer planes juntos y tener como la posibilidad de compartir. Porque muchas veces pasa que volvemos cansados de trabajo, que, bueno, esto en el contexto de pandemia también fue bastante agotador para la familia, de estar todo el tiempo juntos, y encima hay que jugar, y encima hay que poner límites. Muchas veces es fundamental cuando vemos a un chico tirado en el piso, enojado, que uno como adulto dice, o me escapo, o qué hago, me voy corriendo, la contención corporal. Contenerlos corporalmente no significa, obviamente, pegar, levantar la mano, ni gritar en la calle, porque no nos sirve, y volvemos a la escalada. Si no, hay una estrategia en la cual al niño lo ponemos en upa nuestro, en nuestras piernas, la espalda de ellos en nuestro pecho, lo contenemos con los brazos y con las piernas, y lo que logramos es que no se lastime, que no nos lastime a nosotros, y lograr la calma. ¿Vieron cuando uno está mal y necesita un abrazo? Ellos también lo necesitan. Más allá de que nosotros estemos enojados porque nos está haciendo pasar un papelón, porque estemos pasando vergüenza en la calle, y porque por ahí la gente piense que madre o padre maltratador, el abrazo calma, repara, es sanador. Como les decía, es mucho más fácil que nuestros hijos respondan cuando tenemos rutinas, hábitos, y situaciones de la vida cotidiana, que si yo un día a las dos de la tarde, ellos están en plena situación de juego, y digo, bueno, ahora te tenés que venir. No. Tratemos de mantener la calma, porque si nosotros nos mantenemos calmos, ellos también se van a mantener tranquilos, y mucho más como receptivos a lo que nosotros les decimos. Uno cuando un niño es chiquito, tiende todo el tiempo a poner no. No podés hacer esto, no podés subirte, no podés... Uno sabe que hay cosas que los chicos no pueden hacer, pero muchas veces si cambiamos el no, por podés hacerlo, pero de otra manera, cambia muchísimo, porque yo escucho mucho en padres de niños de 2, 3 años, no, no te subas, no, no hagas esto, no. En vez de decirle no te subas, acompaño con el cuerpo, esto lo vuelvo a repetir mucho porque me parece que... porque lo veo, porque es más fácil como estar gritando de lejos y decir, no, no te subas al sillón. En vez de decirle no te subas al sillón, lo veo que se está subiendo, lo bajo y le ofrezco otra situación. Yo le estoy diciendo que no. No le estoy diciendo no podés, porque muchas veces sabemos que el no genera mayor deseo y la necesidad de los niños de desafiarnos, porque están siempre en búsqueda de nuestra atención. Y algo que es súper importante, que muchas veces los papás nos olvidamos de hacer, es de reforzar las conductas positivas. Cuando vemos que nuestro hijo se fue a bañar, comió toda la comida. Decirle qué bueno que lo hiciste, te felicito. Y no por uno, sino por él mismo, ¿no? Qué bueno que hoy te bañaste y te cambiaste solo. Y no hacerlo sentir culpables y responsables por las cosas que a mí me molestan. Por ejemplo, a mí me molesta que deje la toalla tirada, no le voy a decir. La verdad que sos un mal hijo, sos un desastre, sos un desordenado. Si uno cambia, es una palabra, ¿no? Decir, ay, la verdad que a mí me gusta ver el baño limpio, me gusta ver el baño ordenado. En vez de decirle, sos un desordenado, sos un sucio. Porque uno muchas veces dice cosas de las cuales luego termina arrepintiéndose. Y en esta situación de enojo, terminamos dañando lo que estiman nuestros hijos. El objetivo nuestro, ¿cuál es? Poner límites, que los cumplan, y que esos límites los ayuden a crecer de manera sana. Y que, cuando ponemos un límite, el primer hogar, el lugar en donde ellos se desarrollan, en donde aprenden todas las cosas, es la casa. Pero donde pasa la mayor parte del tiempo es en el colegio. Entonces, es tan importante que nosotros criemos y eduquemos a nuestros hijos, porque es nuestro rol, es nuestra obligación. Y la escuela tiene que acompañar. Muchas veces, yo trabajo en lo que es orientación a padres, y trabajo en escuelas, y una vez una mamá me dice, pero ustedes, la escuela tiene la obligación de educar. No, la escuela tiene la obligación de acompañar, de formar en valores, y de brindar algo tan importante que es la educación. Y muchas veces se desdibuscan los roles y se confunden. No, bueno, pasa la mayor parte del tiempo en el colegio, que la escuela se ocupe de poner límites. Muchas veces, como papás, no digo que suceda acá puntualmente en esta institución, pero bueno, yo traigo ejemplos que me parecen mucho más fácil para graficar situaciones. En donde, bueno, a ver, la docente se enojó con un chico porque pegó, y la mamá, en vez de conversar con su hijo, se enoja con la docente porque lo retó. Como padres tenemos que entender y tenemos que confiar en la escuela. Me parece que hay cuestiones de la confianza en la institución que se fueron perdiendo, más después de la pandemia, en donde hay que volver a depositar la confianza en la escuela, la escuela es un lugar de aprendizaje, de sociabilización, en donde los chicos tienen que hallarse, sentirse seguros, y tienen que sentirse autónomos, y trabajar la autonomía, a ver, cómo lo explico para que no suene fuerte, trabajar en esto, en sentirse personas capacitadas para estar con otros, para empatizar con otros, y para no dañar al otro, porque muchas veces, a ver, se han visto situaciones en las escuelas, en donde los chicos van y lastiman al profesor, o padres y madres van y agreden a un profesor porque le pusieron un límite a su hijo. Acordémonos que los límites sirven para proteger a nuestros hijos, para darles un marco de contención, y para ayudarlos a crecer sanos y felices. Una vez se dice, otras cuestiones, ¿qué sentís cuando pones un límite? Lo voy a buscar porque no sé dónde lo puse. Culpa, enojo, frustración, porque no entienden el porqué. Muchos decían orden y paz, angustia, cansancio. Yo creo que si uno toma el límite como una posibilidad para ayudar a nuestro hijo a crecer, deja de ser una situación de enojo. Obviamente que nos cuesta a todos decir, no, no podés. O decirle, en este momento no puedo. Porque nos sentimos que somos padres superpoderosos, que tenemos la capacidad de decir que sí, y de ajustarnos hasta acá, cuando un hijo nos pide algo. Pero eso también le va a permitir a ellos crecer de una manera saludable, y entender que no todo se puede, y no todo se puede de manera inmediata. Hoy la tecnología hace que todo se dé de manera inmediata, automática, en donde no hay tiempo de espera, en donde no necesitamos de un otro, la verdad que no necesito interactuar con un otro, jugar con un amigo, ¿por qué? Porque tengo el teléfono, la tablet, la computadora al alcance mío, y necesitamos que alguien nos diga esto sí, esto no, de esta manera sí. ¿Y por qué? Yo les preguntaba, ¿no? Del cole, ¿por qué creen que es importante poner en un test? Y uno decía, para establecer normas, por educación, para respetar y ser respetados, porque no es correcto dejar hacer todo lo que quieren, durante todo el tiempo. Y en esto estoy de acuerdo, o sea, nosotros no tenemos que dejar a nuestros hijos que hagan todo lo que queremos todo el tiempo, pero así dejarlos elegir. Dejarlos elegir en situaciones, por ejemplo, yo le digo, a ver, bueno, Juan, ¿me ayudas a preparar la cena? Mira, tengo para hacer milanesa, o si es un chico que tiene dificultades para la hora de alimentarse. Y me dice, milanesa, bueno, ¿me ayudas a preparar? Yo estoy dando la posibilidad de que elija dentro de sus posibilidades, obviamente que no le voy a preguntar, ¿querés bañarte o querés ir al colegio? Obviamente que va a preferir bañarse y quedarse en casa que ir al colegio. Hay situaciones que los chicos no pueden elegir, que no están preparados emocionalmente para elegir, que somos nosotros los adultos quienes armamos sus rutinas, sus actividades, y quienes también regulamos su conjunto. Vuelvo un poco a esto, a las consecuencias y a los castigos, que me parece que es importante diferenciarlos, ¿no? Muchas veces las familias dicen, lo voy a castigar, lo voy a dejar sin ir a la casa del amigo, lo voy a dejar sin... Y el otro día me pasó, yo estaba en la casa de una amiga, muy amiga mía, y el hijo le contestó mal, es más grande, es adolescente, la adolescencia es una etapa muy compleja de la vida. Dice, mañana no vas al campamento. Yo la miro y le digo, ¿no lo vas a mandar al campamento? Sí, pero bueno, ¿para qué se calme? Le digo, lo que estás haciendo es reforzar una conducta en él. Lo que estás haciendo es esto. Le estás diciendo, no vas a ir... Él te va a seguir contestando mal. Mañana lo vas a llevar al campamento. Y lo que vas a lograr es que el lunes te siga contestando mal porque vos no cumpliste con lo que le dijiste. Entonces, en vez de hablar de castigos, hablemos de consecuencias que tienen una lógica, que son de tipo naturales. A ver, me estás contestando mal, te vas a tu habitación. Me estás contestando mal, te levantás de la mesa porque así yo no puedo cenar con vos. O si no, en el caso de este chico que es más grande, me levanto yo y me voy. Porque lo que estás haciendo a mí me daña. No me gusta escucharte así. Sin levantar y tener voz, sin gritarles. Es muy difícil mantener la calma. Por eso vuelvo a lo de antes, a usar el time out. Si nosotros no podemos mandar a nuestro hijo a su habitación, a pensar, a que capacite, nos vamos nosotros, nos alejamos. Porque si no, en esta escalada, en este ponernos colorados y enojarnos, terminamos perdiendo toda la razón y después terminamos perdiendo el foco. Es importante que las consecuencias sean cortas, cumplibles y activas. O sea, y que tengan relación con el hecho. si yo sé que mi hijo hoy se portó mal en el colegio, hay muchos padres que hablan durante una semana de que el hijo se portó mal en el colegio. Le llenan la nota del colegio, lo conversan, se piensa en alguna consecuencia, si es que la escuela ya no optó. La idea no es machacar, sino poder trabajar y pensar qué fue lo que sucedió. Pero si yo le digo, no tenés una semana tablet porque te portaste mal en el colegio. Muchas veces la relación no está relacionada con el hecho, se portó mal en el colegio, por ahí ese día le suspendo la actividad de fútbol que es algo que le gusta y se termina. No es, viene el padre y seguimos conversando del tema y al otro día con la abuela y al otro día con el vecino, con el amigo, vuelvo y le digo y ahí te portaste mal. ¿Qué significa portarse mal? Muchas veces los chicos no tienen en claro esto, portarse bien, portarse mal. ¿Y a qué llamamos los adultos portarse mal? Es cuando responden de manera inesperada lo que nosotros esperamos, es cuando en el colegio exceden un límite. Obviamente que la escuela también tiene la capacidad y la necesidad de acompañar a los chicos y de hacerles entender que hay cosas que no, y en casa trabajarlo. Pero no sirve de mucho, por ahí me van a decir Agustina, ¿qué estás diciendo? No, no sirve de mucho establecer un castigo que dure dos semanas por una situación, sino tener como algo que el niño pueda reparar sobre esa situación que aconteció y que él tome conciencia de eso. Nosotros como adultos sabemos que tenemos que ser capaces de elegir nuestras batallas. Con esto ¿qué quiero decir? Que no vamos a estar peleando y confrontando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entre que llegan del colegio, entre que tienen que hacer la tarea, las actividades, algún extracurricular, bañarse, a ver, tratemos de ceder. Si nos ponemos inflexibles, terminamos siendo el tipo de padres autoritarios en donde no nos poníamos en el lugar de nuestros hijos. Si yo me pongo en el lugar de mi hijo y le digo hijo, yo sé que estás cansado pero te tenés que bañar porque tú estés jugando todo el día y hoy es un calor tremendo, estás chivado, lo vamos a escuchar rezongar, pero por otro lado sabemos que también estamos entendiendo lo que a él le pasa. Y me parece que el límite se trata de entenderlos, de saber que nosotros algún día también fuimos niños y que hay cosas que a nosotros no nos sucedieron porque el tiempo era distinto, por ahí hay papás mucho más jóvenes que yo, por ahí algunos que son más grandes, pero pónganse ustedes en el lugar de niños, ¿no? ¿Cómo reaccionarían ustedes teniendo unos papás que no los escuchan? Teniendo papás que están todo el tiempo conectados con el celular o con la computadora. A ver, a mí puntualmente me pasa, tengo mellizos de seis meses, ¿no? Están atentos a todo. Y yo trabajo mucho con el celular, trato de no usarlo cuando estoy con ellos, a veces se me escapa porque tengo que responder a alguna familia que me está pidiendo alguna consulta, y empiezan a llamar la atención. Entonces yo digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Pienso, por dentro también, ¿no? ¿Qué les puedo ofrecer a mis hijos? Tiempo de calidad. Por ahí trabajo una hora y después dispongo a estar un rato jugando con ellos en el piso. Siempre tratando de acompañar de manera amorosa, desde el cuidado, desde la contención, desde el amor, y ofreciendo este tiempo de calidad que muchas veces falta, y muchas veces los chicos terminan haciendo cosas y respondiendo de manera inadecuada porque están esperando una respuesta distinta de nosotros. ¿Y cuál es nuestro objetivo como padres? ¿Duros como padres? hijos para para no dañar su autoestima, ¿no? Cuando como papás tenemos la necesidad de ofrecer amor incondicional, de quererlos independientemente de su conducta, ¿no? Sabemos que se portó mal, que se portó mal en el colegio, que nada, desobedeció a la maestra, no sé, que hizo alguna situación que no está aceptada, pero igualmente que él sepa que por ahí sí nos enojamos porque como mamá y papá nos podemos enojar, pero que independientemente a eso los queremos y los aceptamos como son. Muchas veces tenemos chicos que vienen a consulta y me dicen mi mamá no me quiere, mi mamá me dice que soy insoportable, escuchar como este tipo de frases hacen que la autoestima de los chicos se destruya y se sienta cada vez más chiquita, entonces nosotros como papás tenemos la obligación de poner límites de manera incondicional, de favorecer su autoestima, que esto también les permite tomar decisiones a corto y a largo plazo y los padres que son los padres que protegen y que ponen límites, ellos terminan internalizándolos más que los padres sancionadores. Si uno se pone a pensar en situaciones de su vida por ahí, a ver, antes el límite era con un correctivo, hoy en día el correctivo uno lo dice y es como te denuncio porque no se puede pegar y es verdad y muchas veces el otro día una mamá me dice Agus, mira a mi hijo dice que yo le pego y en realidad le va a ver, me dice yo lo que hago es contenerlo corporalmente, entonces decíselo, mira Fran, cuando vos te pones así y te tirás en la calle yo no te estoy pegando, te estoy conteniendo, necesitamos de padres que protejan más que de padres que sancionen, necesitamos padres que piensen, que imaginen, que acepten lo que desean lo que desean los hijos, lo que imaginan, lo que sienten, es tan importante ponernos en el lugar de nuestros hijos, escucharlos, comprenderlos, saber que les pasan cosas, que por más que tenga dos años, tres años, siente, está enojado porque un amiguito le rompió la hoja, a ver, yo valido tu sentimiento, no es una estupidez, no es ilógico que estés mal porque no te invitaron a la casa de fulano, o porque la seña te reto, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos reparar esta situación? Por parte del colegio también es importante que, a ver, te estoy diciendo que no, pero ¿por qué te digo que no? Porque te quiero cuidar, porque quiero que no te lastimes, a mí este ejemplo del nene que corría alrededor de la pileta, un nene que estaba corriendo alrededor de la pileta, y la mamá le decía, hijo, te vas a caer, hijo, te vas a lastimar, a ver, el pibe se puede tirar a la pileta, el padre se va a quedar con culpa, yo ahí no estoy delimitando una conducta porque estoy haciendo, actuando de lejos, con un chico de 5 años por ahí, le digo, salí de la pileta y si no lo hace, respondo yo con el cuerpo, hay que poner el cuerpo, hay que involucrarse, parezco muy insistente con esto, pero es tan importante que uno pueda acompañar a sus hijos y no por creer que tienen 2 o 3 años que ya son adultos, porque uno dice, ya sos grande, ya sos grande para escucharme, para comprenderme, para hacerme caso, no, son chicos que todavía hay cosas que no entienden y que necesitan de mamá y de papá, de la figura materna y paterna empática. Augusto, te voy a interrumpir un poquito, es agradable, me encanta escucharte, y ya van 45 minutos que venimos charlando sobre este tema y no se va a agotar, lo que yo pensaba en esto de cuando vos decís de la empatía, a veces también nos pasa como adultos, con nuestros chicos, con nuestros hijos y también como docentes, que uno puede desbordarse, ¿no? Obvio. O sea, uno se quiere poner empático, sabe que se tiene que poner empático, pero también le pasan cosas a ese adulto que a lo mejor en ese momento reaccionó y le dijo, sos insoportable, y vos sabés que le estás haciendo daño al decirle eso, o no te soporto más, entonces, ¿qué pasa con la empatía desde el otro lugar? No, ¿sabés qué? Obviamente que uno lo hace porque es normal y es real que uno está colapsado, que viene con el trabajo, esta situación de pandemia, que estamos, o sea, si antes estábamos estresados, ahora estamos el doble o el triple estresados. La posibilidad de pedir perdón, de asumir que me equivoqué, de decirle a mi hijo, te pido perdón, no nos sintamos mal o menos por pedir perdón o sentir que que fracasamos, porque ellos aprenden de nuestro ejemplo, nosotros predicamos con el ejemplo, desde nuestro lugar, aportando nuestro grano de arena, diciéndole la verdad que me equivoqué con lo que te dije. Uno favorece el autoestima de los chicos, también reconociendo sus errores. Si yo me doy cuenta que me equivoqué, que la pifié, que por ahí, a ver, yo vine con un mal día, la verdad que estuve un día tremendo, te pido disculpas. Y también intento reparar la situación. Y esto me parece importante, que el enojo no nos dure tres días. A ver, yo me acuerdo, mi mamá por ahí se enojaba conmigo por algo que hacía, y por ahí estaba una semana, y al día de hoy me sigue diciendo algo de dos años atrás, hoy, 35 años, ya está mamá, yo ya me olvidé, entonces, si yo me olvidé con 35 años, los chicos más chiquitos no tienen la capacidad de recordar que se portaron mal en el cumpleaños de fulano. Entonces, los castigos no nos sirven, los castigos muchas veces uno relaciona, a ver, con un hecho anterior, son arbitrarias, hacen que terminemos mezclando las situaciones, entonces, establezcamos consecuencias, sí, porque lo que yo hago y está mal, tiene que tener una consecuencia, como este ejemplo que yo decía, me como toda heladera y viene mi familia y ahora no va a encontrar nada, tengo que ir al supermercado, es una consecuencia de un hecho que yo cometí. Entonces, tratemos de establecer consecuencias para que nuestros hijos entiendan que lo que hicieron está mal y puedan repararlo. Y esto me parece que es tan importante ponernos en el lugar de ellos y acompañarlos, porque si uno quiere tener un hijo, porque uno lo que quiere lograr es tener hijos felices, hijos sanos, hijos que puedan desarrollarse plenamente en los distintos ámbitos, en lo escolar, en lo laboral, a futuro, pero nosotros les tenemos que garantizar la seguridad y acompañarlos con el cuerpo, con la palabra. La tecnología les afecta a ellos y muchas veces también nos afecta a nosotros, porque vemos mamás, papás, a veces también uno, yo estoy con el celular y están los bebés ahí y digo, ¿qué estoy haciendo? Tener la capacidad también de hacer como una introspección y ver qué estoy haciendo y que no todo se da de una manera automática, porque por ahí vas a tener que mandar a bañar a tu hijo diez veces, diez días seguidos, y por ahí el día once ya entendió que si vos no levantás la voz, que si vos no te enojas, que es algo que tiene que cumplir, por eso me parece importante esto, de establecer las rutinas, que sepan que hay un orden, porque la escuela también se maneja mucho con rutinas claras, con nada, hay un recreo, empieza, termina, el recreo termina, es un límite también, tengo que volver al aula, y eso también sirve a los padres para organizar y ver qué batallas quieren pelear, porque debe ser insoportable estar todo el tiempo peleando y enfrentando con pequeños, con niños pequeños que no quieren hacernos caso a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a ver, mi hijo se tiene que bañar, entonces le digo, Juan, nos vamos a bañar, te va a decir que no, Juan, escúchame, querés que juguemos una carrera o te lleve a caballito, ahí estoy tomando el control de la situación yo, pero le estoy dando a él la posibilidad de elegir, que no sienta que mamá y papá deciden todo por mí, dentro de esa posible elección que es muy chiquita, ahí ya lo descolocamos, no, mamá, bueno, juguemos una carrera, llegamos a la ducha, no me quiero meter, mirá Juan, tengo espuma de color, qué color querés, la rosa o la verde, y ahí él puede elegir, muchas veces tenemos chicos que a los 3, 4 años quieren elegir todo, y muchas veces terminamos creyendo que ya tienen la capacidad de elegir, y terminan, terminamos, los papás como enojados, frustrados, ellos terminan tomando el control de la situación, y no está por miedo, por miedo a que el hijo, porque a veces vos decís, los chicos tienen miedo que los papás no los quieran más, y a veces los papás tienen miedo de que los chicos no los quieran más. Y es esto, es esto lo importante, que el límite no hace que nuestros hijos no nos quieran, sino que se sientan más seguros en todo ámbito de la vida, cuando nosotros ponemos un límite, porque no podemos ir por la vida haciendo lo que queremos, porque salimos ya de la puerta de casa, y tenemos que responder a normas, a ver, para salir a la calle yo tengo que tener la tarjeta de la puerta, y tengo que, o sea, tengo que responder ciertas normas, ciertas pautas, no puedo romper la puerta porque me olvidé la tarjeta, no, espero que alguien me abra la puerta, a ver, son cuestiones que nos permiten a nosotros vivir en sociedad, si no, la sociedad sería un zoológico, y cada uno haría lo que quiere, entonces me parece que es eso, lo importante, si seamos amorosos, si seamos respetuosos, tengamos paciencia, porque creo que gran parte del error cuando nosotros nos sacamos es porque no tenemos paciencia, y si vemos que la situación nos desborda, y tenemos algún compañero, algún compañero en casa, sedamos también, no es cuestión de ganar las batallas, si estoy sola puedo tomar esto que yo les decía, el time out, me voy a pensar un rato al cuarto, no sé, voy al baño, me encierro, dos minutos, salgo, respiro hondo, hago alguna relajación rápida, porque si no hay una escalada que se genera en donde quieren ganar los dos, y donde no termina ganando ninguno, y la situación termina convirtiéndose en caos. Es muy claro lo que nos contás, ahora vamos a ver si Gaby o Lili tienen ahí algunas preguntas que aparecieron en el chat. Sí, acá aparece algo sobre la mamadera, el pañal, el chupete, esos también son límites claros o no, límites que marcan crecimiento. Depende también la edad, a ver, hay cuestiones más madurativas en cuanto a lo que es el pañal, la madera, y el chupete, si uno, a ver, si el chico tiene, no sé cuántos años tiene, voy a hablar generalidades, hay cuestiones madurativas, si un nene usa chupete hasta los cuatro o cinco años, ahí también tiene que ver con poner un límite y decir, mira, a ver, no lo necesitas, ahí es más, la necesidad del papá, de la mamá, de satisfacer una necesidad del hijo, y los pañales tienen que ver más con una cuestión madurativa del control de finteres, en donde hay otros requisitos, o sea, hay requisitos que se quedan para que el chico pueda dejar el pañal, y la mamadera también, por ahí es mucho más fácil para mamá y papá darle la mamadera que enseñarle a tomar en vaso, porque no vuelca, porque no se ensucia la casa, entonces son cuestiones que hay que verlo en el caso individual, obviamente, pero también es poner un límite, a ver, dejamos de tomar en vaso porque ya estás grande, en madera, porque estás grande, te ofrezco el vaso, elijamos el vaso, ¿qué vaso te gustaría? Vamos a comprarlo, el chupete, si ya hablás, ya caminás, no tenés necesidad de usar chupete, nada, el chupete lo despedimos, sí, es poner un límite, también depende de la edad, no te voy a decir un nene chiquitito que deje el chupete porque lo necesita, o sea, pero sí, y el límite siempre con amor, hay que acompañar para dejar el pañal, para dejar el chupete y la mamadera, no lo van a hacer por arte de magia y porque nosotros querramos de un día para el otro. Es un trabajo, también es un trabajo, lleva un tiempo. Eso estaba pensando, ¿no? Que trabajo es poner límites, ¿no? Me parece que eso, por eso nos cuesta tanto en la escuela y en la casa. Y yo me quedaba, Agus, con algo que vos dijiste que tiene que ver con las consecuencias de cuando hay un problema en la escuela y que esto se traslada a la casa. A nosotros en la escuela nos pasa que a veces las familias se conforman, está bien, con la consecuencia de lo que sucedió en la escuela, la consecuencia también sucede en la escuela, otras veces eso continúa en las casas, pero muchas veces nos pasa esto que vos relataste que se hace muy extenso en la familia. La semana sin tablet, la semana sin salir o sin la computadora y que a veces se sobredimensiona una situación que después cuando ese problema pasa algo más grave ya no hay que consecuencia poner, porque ya sería un año sin, digamos, no hay un límite, me parece que me quedo de tu charla, si bien no había pregunta al respecto, es esto, que la consecuencia sea posible de llevar a cabo y que si en la escuela esto se resolvió, a veces no hay necesidad de continuarlo en casa. Claro, porque y por ejemplo, Lesniste, estás una semana sin tablet, no va a generar un cambio de conducta, a ver, ya la escuela se resolvió, se conversa en casa, pero no es necesario estar una semana con lo mismo. A mí el otro día me pasó, mi prima me escribe y me dice, el auto se portó muy mal en el jardín, tiene tres años, le pegó a todos parece, estaba, nada, hay situaciones que a él lo exceden porque recién está aprendiendo a hablar, entonces me dice, lo dejé sin ir a la casa de mi mamá, a la casa, no, a ver, ya la escuela lo trabajó, vos considerás que él no tiene que ir a la pileta hoy, yo no me voy a meter en la decisión que vos tomes, pero que sea solo eso, si al otro día, ella le dijo, si al otro día te portás bien, vamos a ir a la pileta de la abuela, en el mes salió y le dijo, mamá, hoy me porté bien, y le digo, pero cuando vuelvan a tu casa, no estés enojada, o sea, no sigas con lo mismo, porque me decía, no, porque yo le dije, y le digo, él está reaccionando de la misma manera en el colegio que vos reaccionás con él en tu casa, ella se le pasa gritándole, no, y él en el colegio, los amigos le dicen algo que no, va y empieza a repartir cachetadas para todos, entonces, si él, ya en la escuela, conversó con él, le habían mandado una nota a la mamá, o sea, la consecuencia, que tiene que tener un principio y un fin, no tiene que durar en el tiempo y tiene que ser reparadoras, que el chico entienda que lo que hizo estuvo mal, y al otro día, o sea, al otro día o al rato volvemos como a cambiar la página, si no es como que tenemos, es un círculo vicioso, y por ahí a la semana siguiente mi prima me seguía diciendo, no, porque hablé con Lauti, y Lauti ya se olvidó lo que hizo, o sea, se olvidó lo que hizo hace un rato, o sea, hablar de lo que pasó la semana pasada no le sirve ni a él ni al adulto, porque el adulto sigue como enojado en esa situación. Hay una pregunta, ya que está hablando algo del coli, que tiene relación, hay una mamá que pregunta qué pasa en el aula, qué deberían hacer o qué deberíamos hacer los docentes cuando hay dos o tres que son los que gestan estas situaciones disruptivas, qué pasa con el límite de esos tres, que a veces el límite que le ponemos a esos tres involucra a todo el grupo. Esto, digamos, es algo que se trabaja mucho en el aula, más que, quizás, no sé si tanto en el nivel inicial, pero en el nivel primario que hay como otra estructura, donde hay algún chico o dos o tres que se portan mal y a veces el límite es para todo el grupo. Y pasa que... Sí, perdón, me parece que ahí es importante el convivir en sociedad, ¿no? Que uno no puede hacer lo que quiera porque lo que estoy haciendo repercute, lamentablemente, la consecuencia para todos. Porque yo no... Y eso también tienen que dejar una enseñanza en el otro. Por ahí sucede una vez, sucede dos veces, en donde lo que yo hago, o sea, como ciudadana, yo no voy a ir ahora al ascensor y tirar la basura porque estoy jorobando a todo el edificio. Entonces ya sé que me van a sancionar, termino jorobando todo porque la basura está ahí, la próxima no lo voy a hacer. Y también, si también puede pasar que porque vos repetís esa acción de tirar la basura por el ascensor, a lo mejor dejan de utilizar el ascensor, todos. Claro, por eso. Entonces, yo me doy cuenta que lo que hice yo está mal y dañó a todo el edificio. Entonces, esto pasa en el colegio también, porque hay acuerdos sociales, o sea, estamos en un ámbito social en donde yo no puedo hacer lo que quiero porque termino molestando a todo el resto de mis compañeros. Agusa, hay una pregunta que está relacionada con esto de la contención corporal que vos hablabas. Y a veces también sucede, como se plantea en esto, que los chicos o el chico, el niño o la niña está tan sacado que no permite ese acercamiento y cuando el padre, la madre o el adulto se acerca para contener, se pone más violento, se violenta más la situación. Sobre eso es la pregunta. Mirá, en realidad, a ver, sí es verdad que hay chicos que se tiran en el piso, pero tenés otras técnicas, como yo decía, la técnica de distracción, acercándose, esperar que se calme, porque muchas veces se descuenta. Eso me parece como que en algún momento va a bajar. Sí, cuando ven que nosotros no reaccionamos, empiezan a mirar, o sea, están en una situación, en el enojo, en la rabieta, si ven que el adulto no reacciona, porque lo que nos genera a nosotros es vergüenza. El otro día una amiga me dijo, la sobrillita de seis meses, para que se imaginen esta situación, lloraba, gritaba, y estaba con la abuela. Una señora llamó al policía, y la señora le dice, no, no, es mi nieta, la estás maltratando, porque uno está tan pendiente de lo que sucede afuera, por ahí no sé, no le quise comprar un chupetín y se tiró en el kiosco. Bueno, le va a durar el berrinche, el enojo. Si yo me pongo a su altura y me pongo a gritar, no terminamos más. Si no lo puedo contener corporalmente, trato de buscar alguna técnica de distracción. Veo que no funciona, espero, lo miro, bajo a su altura, y por ahí en silencio, hasta lograr la calma, en algún momento va a bajar. Eso sí, que a nosotros como adultos no nos dé vergüenza y sepamos que son situaciones que pasan, que te pasa a vos, me pasa a mí, me pasa a cualquier persona. Yo creo que también tiene que ver con la seguridad, de uno saber que lo que está haciendo es lo correcto. Muchas veces dudamos. Bueno, no sé, te compro el chumetín. Te tendré que hacerlo, o sea, hay situaciones en las que uno sabe que es no y es no, porque si yo veo que un nene está poniendo los dedos en el enchufe o está tratando de clavar algo, no estoy dudando, y no sé, estará bien, estará mal. Ahora, a veces nos sucede que no sabemos si está tan mal o está tan bien, uy, le dije tres veces no, nunca le compré. Bueno, o sea, uno tiene que estar seguro y si se mandó una macana, se mandó una macana. Sí, sí, si ahí empezamos a dudar por eso, es no a todo le digo que no, elegir las batallas que quiero pelear, porque es así, uno elige las batallas a las cuales enfrentarse con sus hijos, para también, o sea, no generar estas situaciones de conflicto y de puja todo el tiempo, porque los chicos son, algunos, los llaman los pequeños tiranos, porque si hay un padre o madre en donde no pueden poner límite, no pueden poner palabra de manera amorosa, los chicos terminan haciendo lo que quieren y eso termina perjudicándolos. Y muchas veces... Hay un papá o una mamá, no leía el nombre, que habla de si en algún momento es necesario ponerse como padre tirano, ¿no? Si en algún momento... Y a ver, yo creo que esto lo hablaba al principio, el padre tirano, el padre autoritario, el padre que todo lo prohíbe, todo lo... no lo permite, lo que vamos a generar es lo contrario. Yo perdón que traigo ejemplos, pero me parece que son importantes para graficar, ¿no? El otro día una amiga me dice, mira, mi hija tiene novio, noviocito, 10 años, no la voy a dejar más usar YouTube, no la voy a dejar usar más el celular, no lo voy a usar en tu casa, lo voy a usar afuera. Si uno prohíbe todas las situaciones, lo que generamos es no esto, no lo otro, no lo otro, generamos en el otro más deseo y más necesidad de rebeldía. El chico termina rebelándose y haciendo el doble de peor que lo que nosotros estamos diciendo que no. Entonces no sirve la tiranía y tampoco sirve ser 100% permisivo, porque el padre que 100% permite todo, el chico crece en un ambiente inseguro, en donde el apego es tan importante, el apego seguro, donde yo te doy confianza, te doy la seguridad, no está. Entonces me remonto al principio, que es este tipo de padre ideal, entre comillas, que agarra lo mejor del padre autoritario y lo mejor del padre permisivo. Te entiendo, te comprendo, pero te pongo límites y este límite es para ayudarte. Ahí va, sobre eso que justamente hay otra pregunta que habla de ¿me estoy convirtiendo en un padre autoritario si insisto en que hay que bañarte? Y acá es donde lo que viene a decir Agustina es, entiendo que ahora no tenés ganas de bañarte, pero bañarte vas a tener que bañar igual, o sea, no hay opción. Eso no es autoritario. No, cuando uno se pone en el lugar del otro, a ver, ustedes, nos pasa a nosotros como adultos, cuando alguien te dice yo te entiendo, sé que lo que te está pasando, uno como que siente me entienden, y bueno, y termino haciéndolo con un poco más de berrinche. Claro, por ahí no tengo a caballito, vamos hasta el baño, te hago una carrera, cuento hasta cinco a ver quién llega primero, bañarte, vas a tener que bañar igual. Claro, es algo de la rutina, y por ahí establecer un acuerdo, ¿no? Mira, los viernes, al otro día vos no te levantás temprano, no te querés bañar, no te bañás, o querés ver una peli a la noche, porque los días de semana a las nueve nos vamos a dormir, entonces como establecer pequeños acuerdos en donde ellos también sientan como la, se sientan importantes que algo pueden decidir. A ver, los que manejamos la situación somos nosotros, pero también les damos la libertad a ellos de que algunas cuestiones y situaciones pueden elegir y se sienten como partícipes un poco de su vida, porque ese es el objetivo también, ¿no? Pero la rutina, tener una organización, saber que a las once de la noche no puede estar jugando con la tablet porque le hace mal a la vista, porque lo tiene mucho más activo a nivel cerebral y a esa hora el cerebro tiene que descansar, también es poner límite, ¿no? A ver, la tele la podés usar hasta las veinte horas, a las veinte se apaga la tele, y no te estoy gritando, no te lo estoy diciendo, o sea, a las veinte se apaga la tele, nos vamos a bañar, comés y a dormir. Es como uno también establece una rutina y pone límites, o sea, como sacar el miedo, ¿no? La palabra límite. El límite también ayuda a construir, ¿no? Ayuda a dar seguridad, a saber lo que va a venir, una rutina nos permite a nosotros no estar tan ansiosos, sabiendo, a ver, yo hoy tenía mi día organizado, sabía que venía la charla, me empecé a preparar a las cinco de la tarde, entonces, la anticipación, la organización hace que yo llegue más tranquila a dar la charla, ahora termino acá, tengo que ir a dormir a los bebés, pero yo sé lo que va a venir y tampoco esté como desorientada y desorganizada, los chicos, la organización y las rutinas les sirven, los organizan, los preparan para saber lo que va a venir, y son cuestiones que uno por ahí las establece en la diaria y en la escuela también sucede así, o sea, no hay eventos. Sí. Te hago una pregunta porque surge y lo vemos reflejado en las aulas, ¿qué pasa con los límites que no ponen otros padres y que es como que tienen injerencia en nuestros hijos? Por ejemplo, hay un ejemplo ahí en el chat de una mamá que habla de los novios a los siete años. Yo supongo que viene por este lado. Yo no creo que mi hija pueda hablar de novios a los siete años, pero los compañeros, compañeras, compañeres hablan de novios a esa edad. Entonces, ¿qué pasa con el límite que yo intento poner a mi hijo, a mi hija, y que el resto no pone? Entonces, ¿qué pasa con este famoso, cuando yo era chica, pero a ella lo dejan, a él lo dejan, pero a él se puede pintar, ella se puede pintar? Bueno, ¿qué pasa con el límite que yo pongo a mis hijos, con el límite que la sociedad no solo no pone, sino que alienta? Porque entiendo también esto que pasa. Es muy difícil eso porque cada familia tiene como su librito de cosas que se pueden, cosas que no, lo que está bien, lo que está mal, pero obviamente que también nuestros hijos ingresan a la sociedad y se van a encontrar con situaciones distintas. A ver, porque yo considere que tener novio a los siete años está mal o está bien, no tengo que aceptar que al otro le parezca bien tener novio a los siete años. Entonces, también hablarlo en la familia, para mí lo más importante es el diálogo y poder poner palabra. A ver, yo considero que a los siete años sos chica, por ahí, es que esta mamá pueda transmitirle a su hija para tener novio, porque, o también, ¿qué significa tener novio? Porque por ahí uno muchas veces dice tener novio, ¿qué significa? Nada, hablar con alguien, estar de la mano, no sé, las cuestiones que se pueden traer frente a esta situación. Pero también respetar lo que sucede en cada casa. El otro día esta chica, mi amiga, me decía que la nena está de novia con este chico y son, o sea, en el grado hay varios compañeros que están en la misma situación. Y hay algunos que no, o sea, mamás que están a punto del desmayo porque ya un poquito más grande, de siete años. Y a ver, y vos tenés que hablar en tu casa que sos chica para estar a los besos adentro del colegio, para estar dándote la mano, para nada, donde la preadolescencia está flor de piel, y hay cuestiones en donde el cuerpo es de uno, es propio, ahí también estoy poniendo un límite. O sea, como mamá también le estoy diciendo lo que yo considero que son los valores para mí y lo que puede hacer una nena a los siete años de edad. Pero bueno, también tiene que ver con, o sea, estamos hablando de novios, novias, y situaciones, pero también hay otras situaciones que culturalmente o porque en la familia por diferentes motivos, en una familia se aceptan y en otra no. Bueno, en esta familia no, en otra se podrá hacer o estará permitido. Esto también es como el diálogo, ¿no? Y también el límite de la escuela que a veces difiere del límite de las casas. Por ejemplo, con la palabra del niño ante la palabra del adulto, a veces esos límites escolares, institucionales, no son aceptados por todas las familias. pero me parece que la palabra que dijo Agus que es empatizar es lo que tenemos que pensar todos, ¿no? Empatizar en función de lo que una escuela que es una estructura social grande con un montón de actores tiene que poner y que a veces no son los mismos límites que ponen las familias. Pongo un ejemplo sencillo que nosotros hasta hace poco tiempo teníamos, seguimos usando el barbijo dentro de la escuela pero con una exigencia de todo el tiempo, con la distancia y todo lo demás y los chicos salían a la puerta de la escuela cuando los retiraban sus familias inmediatamente sacaban el barbijo se juntaban no mantenían la distancia corrían de un lado a otro sin barbijo entonces ese es un límite que no tienen en su casa pero que sí lo tenían dentro de la escuela esto es un ejemplo bien gráfico bueno, con eso pasa con muchas cosas y a veces es difícil empatizar con la escuela ante los límites eso está bien que lo pongamos sobre la mesa siempre va a haber cosas que en la escuela se van a poder hacer y en las casas no y siempre van a haber cosas que en las casas se pueden hacer y en la escuela no porque también los grupos son diferentes sí, por eso es tan importante como yo decía en algún momento confiar en la escuela porque con esto de la pandemia la escuela fue perdiendo un poco del rol la escuela perdió cierta privacidad esto lo hablábamos el otro día en la reunión que tuvimos con Gabriela y con Graciela que la escuela pasó a ser de todos antes era de los chicos era un espacio como más de resguardo más de intimidad y ahora ya no está esta intimidad o sea es todo de todos a través del Zoom nos enterábamos lo que pasaba en casa no había privacidad del lado del docente ni del lado de la familia y hay que volver a confiar en la escuela obviamente que poner límites es necesario para vivir en sociedad para que los chicos respeten normas que establecen las escuelas que a veces no son las mismas que en la casa pero que las familias sepan que si eligen la institución hay ciertas normas y pautas que hay que respetar acá hay otro comentario que apareció en el chat que me lo pasó Maya que dice que en los momentos que los chicos desafían ni desafían ni desafían también se angustian porque no es que a ellos no les pasa nada entonces bueno sobre eso sobre la angustia que les produce darse cuenta que provocaron esa situación también obviamente y además ver por qué nuestros hijos están tan desafiantes para con nosotros qué es lo que nos están pidiendo como mamá y como papá qué nos piden es una llamada de atención necesitan que estemos más pendientes de ellos porque uno a veces dice ya tiene tres años es grande como les decía antes no la verdad que no es un nene chiquitito que necesita del cuerpo la contención la palabra el juego y muchas veces no esperemos a poner un límite o a decirles lo que tienen que hacer sino que acerquemos no juguemos con ellos es tan lindo cuando sea un momento de intercambio sin necesidad de estar dando una orden o una o la necesidad de decirle bueno ahora es momento de comer no acerquémosnos y las situaciones de juego y de intercambio que se generan sin necesidad de estar poniendo un límite en algunas y en la situación afloja un montón y el chico sabe que mamá y papá están ahí de manera incondicional para ellos a veces me parece que más de una mamá más de un papá se va a querer llevar a su casa a ver si te quedás con ellos para resolverle la situación es un placer escucharte Gaby vos tenés algo en el chat algo que te llegó para comentar no tengo nada pero es muy interesante todo lo que vimos y muy real la verdad que es de los nenes de tres años que ellos a veces no tienen las palabras para decirnos qué les pasa o qué quieren les tallan por cualquier cosita y uno tiene que buscarle ponerle la palabra encontrar qué es lo que les está pasando y siempre hay un mensaje detrás de eso es muy importante lo que estás diciendo sí muchas veces cuando los chicos no pueden poner palabra prestarles la palabra esto yo sé que estás re enojado yo sé que querías seguir jugando pero bueno ya es tarde nada y tenemos que ir a dormir porque mañana hay que ir al jardín entonces a ver al principio por ahí no registran pero la segunda la tercera vez se van a dar cuenta que nosotros como adultos también nos ponemos en su lugar es tan importante que alguien se ponga en nuestro lugar siendo adultos siendo chicos y que en algún momento como les decía venga un abrazo que alguien te abraza y sentir que nada que estás contenido que estás acompañado y que lo que estás haciendo no está mal y que no sos un mal hijo porque no me hiciste caso sino que simplemente tomaste otra decisión pero yo como padre tengo que guiarte para que vos tomes la decisión correcta cambia un montón la actitud del chico y tratar de no gritar no enojarnos porque eso hace que nosotros perdamos el control y los chicos también entonces me parece que es eso lo que lo que uno se puede llevar amor empatía paciencia 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 es mucha paciencia porque a veces uno está agotado y no tiene preguntan por acá bueno y hablando de límites estamos como ya cerrando porque se nos está terminando el tiempo seguramente van a seguir apareciendo preguntas recetas no existen ya sabemos pero si esto de tener tantas herramientas y estrategias a disposición hay material de lectura hay sugerencias que nos van a nos va a pasar seguramente Agustina y seguramente si a Agus le parece bien después veremos algún mail de contacto por si alguna familia se quiere contactar vos Agus tenías algo más para decirnos como para ir cerrando ahora anoto el mail para que me puedan escribir no viste que vos dijiste no hay recetas y yo hoy encontré una receta no me digas que existía la receta es una receta para educar niños felices que habla y se necesitan dos kilos de amor un kilo de comprensión un kilo de confianza un kilo de comunicación 500 gramos de humor 500 gramos de coherencia de positividad 500 gramos de autonomía una buen pizca de diversión y creatividad y lo que tenemos que hacer es colocar los dos kilos de amor a diario en el recipiente de nuestros hijos mezclar despacio la comprensión con la confianza y buscar soluciones a los problemas los niños aprenden a controlar y a regular sus emociones para resolver problemas de manera pacífica eso genera tranquilidad y armonía en su carácter poner la comunicación debemos tener una buena comunicación con los niños explicarles las situaciones y sus comportamientos no debemos simplemente etiquetarlos se debe evitar rotular a los niños decirles sos malos o llorón los predispone a moldear su actitud para encajar en este perfil añadir la coherencia debemos dar su justo valor a las cosas y a las situaciones debemos extinguir conductas como pegar insultar o faltarles el respeto echar la positividad los niños educados en un entorno positivo son más seguros y creen más en sí mismos y tienen un mayor control de su mente poner una capa de autonomía estimular la independencia de los niños potenciar su autoestima su seguridad y la confianza en sí mismo espolvorear bien la diversión y la creatividad y dejar reposar durante unos años y así tendremos un hijo feliz bastante fácil lo que estás proponiendo años de trabajo la coherencia me parece que es una de las cosas que tenemos que como llevarnos de toda esa receta una de las tantas porque amor todo lo que hacemos cerrado o acertado lo hacemos con amor a veces nos equivoquemos pero lo que quizás fallamos más es en la coherencia sí y esto último permitir equivocarnos somos humanos y aprendemos de los errores entonces como antes hablábamos si yo me equivoco también poder pedir perdón no sentirme mal porque me equivoqué porque nadie nos enseña a ser padres vamos aprendiendo a lo largo de la vida a lo largo de los días a lo largo de las situaciones y si uno no puede en su momento también pedir ayuda no está mal pedir ayuda totalmente muchísimas gracias a Ustina ahí por el espacio estamos realmente gracias de agradecimiento y bueno seguramente tendremos otras oportunidades de encuentro prepararemos pensaremos otros temas para otras charlas y bueno gracias a todos a todas por estar hoy aquí en este horario y a bañarse entonces Agustina ahora a hacer la cena y bañarse todos tienen que ir a comer todos tienen que ir a dormir temprano que mañana hay que ir al colegio muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.